Y este es uno también de los videos favoritos, este perro que es rescatado entre los escombros. No sabemos qué ocurrió con los dueños, no sabemos exactamente en qué condición encontraron a esta mascota, porque sabemos que las mascotas también sufren en los desastres naturales, Félix, y es obviamente alentador saber que no nada más de los humanos, sino también las mascotas están siendo sacadas con vida de este terrible terremoto ocurrido en México, ¿no? Gracias.